Por ahí la gente no está bien informada, entonces no le dan da el sistema. Bueno, la idea es... La SAPEN tiene la idea de habilitar, en primer lugar, en Punto Digital de Villamitre, como para dar una charla a todos los que se quieran acercar y utilizar... Un poquito de capacitación. Capacitación, sí. Todos los cambios cuestan. El sistema creo que es muy ágil, muy bueno, si uno lo sabe usar. Resulta bárbaro. Pero bueno, siempre hay que dar un poco más de información. ¿En el Totem el sistema es muy distinto al anterior? No, no. Tarjeta por aproximación. Sí, y más o menos el mismo sistema que en el celular. O sea, lo que tiene este sistema es que hay tres opciones, para todos los gustos. El primero es el sistema a través de la aplicación. Bajo la aplicación, de SAPEN Parking, cargo los datos, los datos de la persona y de la patente, del dominio. Se puede cargar más de un auto aparte. Sí, creo que son más de cinco que podés cargar. Y cargo crédito. Porque algunos, como te comentaba, por ahí no les funciona, pero porque no tienen crédito. Claro, ¿y cómo cargo crédito? Bueno, el crédito lo haces a través del mismo sistema por cualquier medio electrónico. Esa es una de las opciones que tiene la aplicación. Puede ser tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o mercado de pago. O si no tengo ningún medio de estos electrónicos, puedo ir a un kiosco de la misma manera que cargo la tarjeta, cargo el crédito en el celular. O sea, le tengo todas las opciones. Bien. Una vez que tengo todos los datos y crédito, te da la opción de elegir la ubicación donde estás, entre qué calle, por suponete, entre el SIN al 100 y el 200. Es muy importante tener habilitada la ubicación, porque yo no tengo habilitada la ubicación, el teléfono no me puede reconocer en qué radio yo podría estar estacionando. Te da todas las opciones de donde estás vos ubicado, estacionás en el, le pones en la cuadra que estás, y ahí empieza a correr el parquímetro a partir de que vos... Claro, ahí tengo media hora, una hora, dos horas y elegir. Bien, ¿qué pasa si yo puse media hora y después estoy más tiempo? Por ejemplo, voy al médico y se retrasa. Bueno, desde el mismo lugar donde estoy no tengo que ir hasta el vehículo, desde el mismo lugar del celular lo puedo ingresar de nuevo y cambiar el plazo del tiempo. Eso no tengo que ir hasta el vehículo. Pero lo que es importante es estar más o menos en la misma ubicación, porque si yo fui caminando y fui a otro lugar... No, no, porque vos estás estacionada entre el 100 y el 200 y ahí podés utilizarlo de la misma manera. Cambiás el plazo que tenés, por ejemplo. O por ahí, si no sé cuánto tiempo voy a tardar... Antes que se te termine, acomodá. Te avisa y aparte te avisa al celular. Y otra cosa, por ahí, si no sé cuánto voy a tardar, pongo dos horas total cuando cierro el estacionamiento y lo cobra fraccionado. Bien. Esa es una opción. La otra opción es cargar la tarjeta, usar la tarjeta urbana, que se cambió la que teníamos antes, se cambió el sistema. Entonces, por aproximación, en un tótem, donde están los parquímetros, que todos están a 100 metros. O sea, ninguno... porque a veces por ahí dicen, no, ahora camino más. No, todos están a una distancia de 100 metros de donde estoy estacionando. El único que tiene un poco más de radio, que casi son 200 metros, es el último anillo. Pero el resto está siempre a 100 metros de donde estoy. Tendría que buscar el más aproximado, que también te sale. Pongo... es por aproximación y también voy a poner la ubicación, que está por abecedario. Por ahí me da todas las ubicaciones, busco por abecedario todas las calles y hago el mismo procedimiento. Y la tercera opción, que es por ahí para el que no es de Bahía, que es a través de cargarlo en un kiosco. Como se usaba antes, una boletita. El que me da boletita, el ticket. Pero no me va a dar nada. O sea, no necesito poner la boleta en el auto, como me ponía. Simplemente el procedimiento lo hace el kiosquero y voy a decirle la calle, el dominio, y me va a quedar cargado. Y no me tengo que preocupar porque ya estoy habilitado para estacionar. No me van a dar ningún tipo de comprobante físico. Por ahora no dan ningún comprobante físico que están viendo de hacer algún tipo de comprobante físico por las dudas que el kiosquero por ahí. Porque si pasa eso y me pasen la multa, yo cómo hago. Exacto, cómo hago para comprobar. Me imagino que todas estas dudas estarán llegando todos los días, mucha gente. Y ustedes, está bien, las recogen, pero no pueden hacer nada. No, no, tratamos de simplificarle la vida dándole información, es lo único que podemos hacer. ¿Se pudieron comunicar con gente de SAPER para tratar de coordinar esto? Ayer estuvimos reunidos con Federico Harfield, que más o menos le dijimos, mira, tenemos muchas consultas en qué podemos ayudar para agilizar esto. Pero bueno, siempre en nuestra página está todos los medios que puedan recurrir para consultarnos. Si bien, vuelvo a insistir, no es nuestra competencia, pero en lo que podamos ayudar siempre estamos disponibles. Bueno, bien. Entonces, a tratar de buscarle la vuelta, esto de la capacitación sería importante. Sabemos que para nosotros quisieras hablar de una aplicación de celular, puede ser sencillo, o medios de pago electrónicos, si uno ya está metido en él. Inclusive, si la gente se acerca a la SAPEN, los mismos empleados le ayudan a bajar el sistema o lo acompañan hasta el TOTEN para explicarle. Porque a veces es cuestión de, bueno, tomarse unos minutitos y que alguien te explique. Sí, 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 sí. Una vez que quizás alguien que ya lo maneja te lo explica, es más sencillo de lo que pasa. Claro, a veces uno se encuentra, claro, se encuentra ahí, por ahí, bueno, con que alguien te lo explique, aunque sea una vez, por ahí ya te resulta más sencillo. Bien. Bueno, Pamela, ¿dónde encuentra la gente a lo micro? En Donado 242, en la Ex Terminal, en la ciudad de Villamitre, y en Nido, los miércoles en Nido, de 9 a 13. Bueno, muchísimas. ¿Mañana, que es 11 de abril, les van a estar igual? No, mañana no. No, bien, hacemos la salvedad entre nosotros, porque como hay bastante confusión sobre quiénes están y quiénes no están. Sí, es para las clases. Y entonces tampoco la AMIC funciona mañana, no trabaja mañana. No, no, no funciona en ningún lugar de la administración pública, ni judicial, ni nada. Bien, ahí estamos.